Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejado Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde Llorara, llorara por tu capricho Si yo sé que es a mí, a ti un querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo he herido, así me dejado Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde Llorara, llorara por tu capricho Si yo sé que es a mí, a ti un querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor El amor Gracias.